Ahora sí ya es imposible el vivir juntos tú y yo Siguiente ya por el camino que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría como rayos fui a caer Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Yo al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios No te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como rayos fui a caer Me rellego a la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tu te vas y yo me voy Yo al perderte voy ganando Anda vente a ver que encuentras Y que te bendiga Y que te bendiga Y que te bendiga Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mi tu sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mi tu perdiste Y que te bendiga Y que culpa tengo yo Cuando el cariño se acaba Y que te bendiga 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 Que te bendiga ¡Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me estás bebiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me estás bebiendo La mamá de Vanessa ¿No canta usted? ¿De veras? ¿En serio? No, 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 no No está diciendo la hija Y voy nomás Y voy nomás Pero este no está en mis manos Pero este no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamoré Te perdona si te causo dolor Perdona si te digo Y adiós Y adiós Vamos a decirle que ¿Por qué? ¿Esto sí me echaba un rico? Estaba salido Bien bonito así Lesslie Tiene agua aquí ¿Quién? ¿Y esta es esta parte? Esa es la mía Yo creo que La chumel es la mía ¿Esta es suya? Esta es la mía Sí Yo pregunto Una pregunta Necesito una respuesta ¿Estamos ya? No ¿Estamos ya? ¿Entonces? ¿Cómo se llama? ¿Qué fácil es saber? Christy Dice el señor ¿Qué fácil es saber? El señor está arriba Yo no ¿Cuál es su nombre? Alex ¿Qué dice? Mr. Alex ¿Qué dice? ¿Qué dice Alex? Que esa ha salido muy bien ¿Ok? Es fácil de saber ¿Esta no sabe ninguna de Pandora? Esa No Esa Esa misma La misma que estaba Se escuchaba bien bonito ¿Por qué le pagaron? Esa otra vez Eso salió bien bonito Ahora ponemos la de Pandora Y la cantamos los cuatro ¿Cuál es Pandora? Pandora Son tres Son tres personas Sí Estaba saliendo bien bonita esa Bien bonita Lista Toñita ¿Ok? Le agarran micrófono y nomás Y bien bonita se escucha esa Vamos a llevar ya tabletas No se preocupe ¿Verdad que sí Toñita? Vamos a llevar nuestra tableta ¿Verdad que sí Toñita? Todos llevan Sí, sí Sí, sí ¿Todos traen? Ah, por si usted aprendió Pero sí Un, dos, tres No hay excusas que yo ya no hay que Por asuntar en todo Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Cuánto vamos a cantar? ¿Cuánto vamos a cantar? Un, dos, tres Un, dos, tres Oh, sorry Un, dos, tres 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 Ahora sí Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos pues Ah, bueno, Natalia La misma, ¿eh, Cristi? Es la misma, ¿eh, Cristi? Dale, vuelvo. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si le ha preguntado. Le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. Ay, lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferes. No te aferes. No te aferes. No te aferes. Aun imposible. Ya no te hagas. Y me hagas más valió. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste. Tú te fuiste. Te enéste en la nada. Y a pesar que lloré como nunca. Yo seguí a la bien enamorada. No te aferes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 sin decirme nada y a pesar que lloré como nunca yo seguía de ti enamorada pero te fuiste y te regresabas no me dijiste y sin más nada no quiero ser pero si así fue así fue y mi miedo me corte la suerte me propuse no hablarte ni verte y el que más de tu vida no hablaba ya no puedo ni debo quererte ya no te amo me enamorado con él y contigo ahora yo quiero y a ti te he olvidado si tú quieres sermos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te acerres ya no te acerres ya no te acerres yo No te acerres que la niña me entierres , yo te acerre no te acerrim använda y todo uno te acerres no te acerres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En tus ojos hay una sombra de gran pena Aunque quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú En mi obra aquí llorando Cuenta contigo ya Para así seguir hablando Segura te conocí Y ahora tu alma se me hagan Déjame la alejar Yo la quiero de tu alma Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú En mi obra aquí llorando Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú Yo la quiero de tu alma Yo la quiero de tu alma Chiquitita, sabes muy bien Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú Chiquitita, dímelo tú Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Otra vez quiero compartir Otra vez quiero compartir Otra vez quiero compartir Por otro día ¿No le gustó Chayo? Váoo, ve aquí Ve aquí Ve aquí este tipo de música nos queda y no lo practicamos y como salió ya déjenme estar guillenillas me da ganas de llorar chichimiquita dime por qué tu dolor hoy tenga venas en tus ojos hay una sombra de gran pena no quisiera verte así no quisiera disimularlo si es que tan triste estás ¿para qué quieres callarlo? chiquita dímelo tú en mi ombro aquí llorando cuenta conmigo ya para así seguir hablando asegura que conocí y ahora tu alma que paga déjame la alejar yo la quiero recordar chiquita chiquita sabes muy bien que las penas que vengan y van y desaparecen otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen chiquita chiquita chiquitita no hay que llorar las estrellas brillan por ti allá en lo alto quiero verte sonreír quiero verte sonreír para compartir en mi ombro aquí llorando chiquita 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 no hay que llorar no hay que llorar las estrellas brillan por ti chiquita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El rosa de Castilla es solo en mayo, se ve. Quisiera hacerte un empite, pero la verdad no sé. Si tienes bien, te lo evite, pero la verdad no sé, para leer. Por ahí va la despedida, y grito por sus querés. La perdición de los hombres, con las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando, y otros besos, pero no agregué. La perdición de los hombres, con las benditas mujeres, con las benditas mujeres, con las benditas mujeres. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa no, por favor! ¡Esa no, por favor! ¡Ahorita no! ¡Ahorita! ¡Ahora no, por favor!